Has volado cual paloma de su nido ya, cual gaviota en busca de otro continente aquí Con el objetivo de marcharse lejos de mi, sin haber motivo, lo comprendo porque todo te lo he dado amor Has marcado una señal triste en mi corazón, se marchó mi luna y solo me ha quedado el sol Con su fuego ardiente que me quema en la soledad, y es por culpa tuya Me has dejado ciego que no puedo ver la luz, te has llevado un hombre lleno de ilusiones Me has dejado sin motivo de seguir, me has dejado un gran vacío sin razones Sin tener en cuenta tanto amor por ti Cuando más te necesito, te marchas sin pensar en mi Cuando más te necesito, te marchas sin pensar en mi Sebastián y Valentina Medua, en la Sultana del Valle Julián Eduardo Santamaría, el futuro del príncipe No he dejado de pensar por qué te fuiste de mí Aunque lo quiero evitar, no lo puedo impedir Es la ausencia de no verte cerquita de mí La que me domina La que me domina Y me hago una pregunta, qué error cometí En el tiempo que estuvimos fui muy especial Te antojaste de una estrella y te la fui a buscar No había nada que fuera imposible realizar Por amarte linda Pero no sirvió de nada, marchaste con el fin Sorprendido me ha dejado tu partida No avisaste que te ibas de maldad He de amor y me has pagado con heridas Que quizá de tu regreso me sanara Cuando más te necesito, te marchas muy lejos de mi Cuando más te necesito, te marchas sin pensar en mi Cuando más te necesito, te marchas sin pensar en mi Cuando más te necesito, te marchas muy lejos de mi Cuando más te necesito, te marchas sin pensar en mi Cuando más te necesito, te marchas sin pensar en mi Porque más te necesito, te marchas sin pensar en mi Si quieres porque así es un buen factor Cuando más te necesito, te marchas sin pensar en mi Cuando más te necesito, te marchas sin pensar en mi